Discoteca Vips de Otashi te espera todos los fines de semana por la noche para divertirte con la mejor música del momento y en dos ambientes completamente diferentes con su propia barra y su respectivo DJ aprovecha nuestra promoción de 1000 yenes de 11 de la noche a 1 de la mañana y si cumples años entras gratis y tienes torta incluida además los tragos y las bebidas por solo 500 yenes toda la noche contamos con estacionamiento para 300 vehículos completamente gratis y nuestro sistema de seguridad te garantiza un buen fin de semana tu solo diviértete nosotros nos preocupamos por el resto Discoteca Vips de Otashi siempre está trayendo artistas para complacerte con la mejor música informes en este teléfono no faltes, te esperamos en el nuevo Point de Good Naken Discoteca Vips